Estamos con Paco Fernández, agricultor de la zona de Santaella, Córdoba, recorriendo su explotación de olivar. Paco utiliza el catálogo de Ascensa para este cultivo desde hace muchos años y con muy buenos resultados. El Aikido, me comentas que también es otro de los productos estrellas que tenemos en el catálogo de olivar. Me gustaría saber cuál es tu experiencia con este producto. Este año ha sido especialmente malo en cuanto a la plaga tan grande que había de praia y una cosa anormal. Y entonces hemos utilizado Aikido porque los muestres que había en todas las fases de la plaga eran una barbaridad y el producto ha funcionado totalmente. Tú decides Ascensa porque eres imparable.